Los muertos del 85 Me llamo Andrés, vivo en una colonia que se llama Barrancas de Guadalupe. Aquí, antes, había precisamente una barranca. Los camiones recogían los escombros de las estructuras que se cayeron durante el terremoto de 1985, y venían hasta el barranco a verter todo. Pero no solo llegaban escombros, también llegaban pedazos de cuerpos que habían perdido los sobrevivientes. Y lo peor de todo es que también llegaban cuerpos enteros. Los traían porque esos cuerpos habían quedado prensados entre los escombros, y el gobierno decidió que era mejor tirarlos en ese barranco que invertir tiempo y recursos en sacarlos para entregarlos a las familias. La gente de las colonias cercanas, sobre todo las que están rumbo al cerro, venían a extraer los objetos de los cadáveres. Se llevaban anillos, relojes, cadenas y carteras. Las brujas y santeras venían a buscar pedazos. Ya fueran dedos o manos, se llevaban esos restos para hacer cosas oscuras. Años después, el barranco se tapó y se construyeron casas encima de los escombros. Como era de esperarse, las ánimas de todas las personas que fueron sepultadas no tardaron mucho en manifestarse dentro de las casas construidas encima de sus restos. Pero, vayamos hasta el inicio. Yo nací en el 72, y cuando fue el terremoto, yo estaba ahí por la Alameda Central. Tenía menos de 15 años. Vi todo, los semáforos temblaban, los postes y árboles se partían. Vi dos edificios caer frente a mis ojos. Esos edificios tenían gente adentro. Yo tuve la suerte de estar en la calle. El movimiento no duró ni tres minutos, pero se sintió eterno. Cuando la ciudad volvió a estar quieta, todos los que estábamos bien empezamos a tratar de ayudar a las personas que habían quedado atrapadas dentro de los escombros. Era un caos. La situación empeoró porque, al día siguiente, hubo otro terremoto, y terminó de tumbar lo que estaba dañado. Gente que estaba dentro de los edificios tratando de rescatar, murieron aplastados luego del segundo terremoto. La policía y el ejército no ayudaron en nada. Cuando llegaban a los edificios que estaban en escombros, desplazaban a toda la gente que estábamos intentando ayudar, y ellos no hacían nada. Solo se quedaban vigilando en lugar de sacar a la gente. El gobierno no tenía control de la situación, y cuando intervino, solo fue para matar personas. Enviaron maquinaria a remover los escombros de los edificios. En esos edificios había gente con vida. Yo se los puedo asegurar porque estaba ahí, y las máquinas que mandó el gobierno mataron a esa gente. Porque, al momento de remover un edificio, tenían que terminar de colapsarlo. Miguel de la Madrid era un incompetente, y lo demostró en la forma tan mediocre que actuó durante los días posteriores al terremoto. Muchos países quisieron enviar cantidades fuertes de dinero para que se utilizara en los rescates y reconstrucción, y el presidente no aceptó nada. Dijo que México tenía los suficientes recursos. Las televisoras controladas por el gobierno armaron un circo con un supuesto niño atrapado, Monchito. Todos se enfocaron en eso, mientras, en otras zonas de la ciudad, las personas que habían quedado bajo los escombros estaban muriendo por las heridas que tenían. El edificio de departamentos donde yo vivía con mi hermano mayor se cayó, así que me quedé sin casa y sin hermano porque murió aplastado. Afortunadamente, uno de mis tíos que vivía en Iztapalapa, cerca del cerro y cerca del barranco que les comenté al principio, me recibió en su casa. Todos los que vivíamos en esa colonia pudimos ver que los camiones llegaban a tirar todo ahí al barranco. No exagero cuando les digo que se podían ver piernas y brazos sobresalir de entre los escombros. Cualquier persona que haya vivido cerca del lugar puede confirmar lo que estoy diciendo. Por cosas del destino, años después, conocí a la que se convertiría en mi esposa y vivía precisamente en una de las casas que se habían construido donde antes estaba el barranco. Valentina y yo nos casamos. Sus padres nos dejaron la casa. Ellos se fueron a otra propiedad que tenían en Guanajuato y mi esposa y yo nos quedamos a vivir en barrancas de Guadalupe. En mi casa se escuchan ruidos a cada rato, a tal punto que es imposible concentrarse. Yo no puedo hacer mis cosas sin que los ruidos me estén interrumpiendo cada cinco minutos. Es por eso que uso audífonos prácticamente todo el tiempo cuando estoy en casa. Todavía recuerdo el día que comenzaron las manifestaciones, lo que tengo en claro porque fue durante una pequeña posada que hice en la casa. Estábamos comiendo unas tostadas en el comedor, cuando, de pronto, uno de los imanes que teníamos pegados en el refri salió volando desde la cocina, atravesó el comedor y llegó a la sala. Todos los que estábamos presentes volteamos a vernos con cara de confusión y sorpresa. Una semana después, mi mujer y yo estábamos en la sala viendo una película. La televisión la teníamos al lado del nacimiento. Acababa de pasar la Navidad. De pronto, pude ver como uno de los reyes magos, que eran de cerámica, comenzó a girar su cabeza hacia donde estaba yo. Entonces, debido a que el material no es flexible, le reventó la cabeza. Volaron pedazos de cerámica por toda la sala. Eso nos asustó bastante. Pasaron los días y ocurrió otra cosa. Yo estaba lavando vasijas. Ahí hay una ventana que tiene vista al patio. Pude ver que una muchacha atravesó la pared del patio del vecino, cruzó mi patio y atravesó hacia la pared del otro vecino. Ella traía un vestido de flores. A finales del mes de enero, una madrugada, yo salí del cuarto. Me dio sed y fui a servirme un poco de agua. Casi me dio un infarto cuando vi la sombra de una persona que estaba sentada en una silla. Me detuve. Pensé que un ladrón se había metido a la casa. Estaba cerca del apagador del foco. En cuanto encendí la luz, la silueta desapareció. No había nada ahí. La noche siguiente, durante la cena, lo estuve platicando con mi esposa. Ya eran varias cosas extrañas que nos habían pasado. Mi mujer me preguntó si yo tenía alguna idea de por qué estaba pasando eso en la casa. Yo le pregunté si ella no sabía la historia de la colonia. Me respondió que no. Le conté lo de la barranca, los escombros y los cuerpos. Para mí, esa era la explicación más obvia. Con el pasar de los meses, las cosas paranormales fueron en aumento. Por ejemplo, un domingo, mi mujer y yo estábamos comiendo unas enmoladas. Pudimos escuchar la voz de un niño. Venía del cuarto. Esa voz le estaba hablando a su mamá. Nosotros no tenemos hijos. Mi esposa y yo nos quedamos quietos, viéndonos sin hacer ningún ruido. La voz se siguió escuchando. Me levanté y caminé hasta el cuarto. Tomé aire y abrí la puerta de golpe. No había nadie dentro del cuarto. En el mes de julio, hubo una semana en la que, durante cinco días, estuvieron escuchándose aplausos y voces. Sonaban tres aplausos y luego se escuchaba la voz de una mujer. A los cinco días, ocurrió todo exactamente a la misma hora, entre 7.15 y 7.20 de la mañana. Tomamos la decisión de pedir la ayuda a un sacerdote. Fuimos a la parroquia de San Juan Bautista. Le explicamos al padre lo que estaba pasando. Nos preguntó si habíamos bendecido a la casa antes de habitarla. Yo no sabía eso porque mi mujer era la que vivía ahí, pero ella dijo que sí, que sus padres habían hecho eso. El cura nos preguntó si había alguna situación especial de la que él tuviera que estar enterado antes de ir a la casa. Le dijimos que nuestra casa, al igual que otras, estaba construida sobre cadáveres del terremoto del 85. Fue y rezó por el descanso de los que estaban enterrados debajo de nuestros pies. Cuando terminó, nos aclaró que la oración solo serviría para las ánimas que estaban conscientes de que habían muerto. Pero nos dijo que aquellos que pensaran que aún estaban vivos, no saldrían de nuestro hogar. Pasaron los meses y llegó una vez más la Navidad. No habíamos tenido tantas manifestaciones y las que seguían ocurriendo no eran tan fuertes. Invitamos a mi tío y a los padres de mi esposa para cenar en nuestra casa en Navidad. Empezamos temprano con botanas desde las ocho de la noche. Cenamos a las doce y después empezamos con el karaoke. A eso de las dos de la mañana salí al patio al frente de la casa para fumarme un cigarro. A dos casas de la mía vi a un hombre parado de espaldas bebiendo algo. No traía camisa y andaba en chanclas. Nunca lo había visto antes y no había llegado ningún vecino en los últimos meses. Hablé un poco fuerte y lo saludé. No me respondió. Yo seguí con mi cigarro. En un momento el señor volteó su mirada hacia arriba. Lo hizo muy rápido y gritó. Incluso yo volteé porque pensé que algo iba a caer. Pero no había nada. Cuando bajé la mirada el señor ya no estaba. Apagué el cigarro y entré a la casa. Pasaron nueve meses en relativa calma hasta que en una ocasión la mesa y seis sillas empezaron a moverse mucho. Por un momento creímos que estaba temblando pero ninguna otra cosa se movía. El movimiento era tan brusco que dos sillas terminaron en el suelo y la mesa de tanto moverse casi llegó hasta el baño. Lo bueno fue que no teníamos nada de vidrio encima de la mesa porque si no habría sido un quebradero. La situación era peligrosa pero no había nada que pudiéramos hacer. La casa ya estaba bendecida y hasta habíamos llevado un sacerdote a rezarle a los muertos. No se nos ocurría nada más. Esa misma semana volvió a ocurrir que del cuarto salían gritos de un niño. Ya sabíamos que era un fantasma así que ignoramos los gritos y seguimos con nuestras cosas. Pero los gritos seguían y seguían. Así que fui hasta el cuarto. Abrí la puerta y salió un niño gritando y corriendo. Atravesó los muebles y la pared. No alcanzamos a verle el rostro porque todo sucedió muy rápido. Pero recuerdo bien que traía puesto una playera de los pumas. Ella me respondió que había un niño sentado en la orilla de la cama. Yo me enderecé un poco y pude comprobar que en efecto ahí estaba un niño sentado. El niño estaba viendo hacia la pared así que nos daba la espalda. Mi mujer quería llorar. Estaba muy asustada. Me dijo que nos levantáramos y saliéramos corriendo. Yo le dije que no, que intentara calmarse y me dejara solucionar la situación. Lo que hice fue hablarle al niño. Le pregunté qué quería o en qué podía ayudarlo. En ese momento se esfumó. Pero el niño siguió apareciéndose por mucho tiempo. Una vez nos pasó algo muy fuerte. Estábamos dormidos. Mi mujer me despierta. Estaba completamente pálida. No podía respirar y se desmayó. Entré en pánico. Me levanté rápido. La cargué y la subí al carro. Me fui a toda velocidad hasta el hospital más cercano. Mi mujer estuvo internada por tres días. No quedó inconsciente, pero no hablaba. Cuando se recuperó, me dijo que no quería regresar a la casa. Seguía muy asustada. Así que nos fuimos a casa de sus padres en Guanajuato. No quiso llegar ni por ropa ni nada. Del hospital nos fuimos a cargar gasolina y de ahí directo a Guanajuato. En el trayecto le pregunté a mi mujer qué era lo que había pasado. Ella me contó que estaba durmiendo normal cuando, de pronto, sintió que alguien le movió el brazo. No hizo caso al principio, pero le volvieron a mover el brazo. Así que abrió los ojos y vio al niño parado frente a ella. Su cara estaba completamente desfigurada, la nariz partida, quijada expuesta y un ojo salido. Ella se quedó petrificada. El niño volvió a mover su brazo y le hizo una pregunta. ¿Tú sabes a qué horas viene mi mamá? Finalmente, llegamos a la casa de sus padres. Le contamos todo lo que nos había pasado y les preguntamos si podíamos quedarnos ahí con ellos una temporada. Aceptaron que nos quedáramos, pero a mi suegra se le hizo muy extraño todo lo que le contábamos de la casa y nos dijo que ellos nunca habían pasado por nada de eso. Entonces, el papá de mi esposa dijo que, en realidad, sí habían pasado cosas paranormales, pero él hizo todo lo posible para que ni ella ni mi esposa notaran nada. Nos contó a los tres que, desde la primera noche, pudo ver a un fantasma. Solo se aparecían de noche. También dijo que había llevado un gato a la casa precisamente por las cosas raras que ocurrían. Así, cada que escucharan algún ruido fuera de lugar, asumieran que se trataba del gato. Pero mi suegro no sabía el motivo por el cual pasaban esas cosas. Nos quedamos en casa de mis suegros casi por dos años. Llegó el año 2017 y, ya saben lo que ocurrió el mismo mes y el mismo día. Hubo otro terremoto. Gracias a Dios, no fue tan devastador. El miércoles 19 de septiembre del 2018, es decir, exactamente un año después del segundo gran terremoto y 33 años después del primer gran terremoto. Dentro de mi casa se pudo escuchar cómo el suelo se partía por la mitad. No hubo ni el más mínimo movimiento, pero, de todos modos, se escuchó como si la tierra se fuera a abrir. Un año después, esa fecha cayó en jueves. Lo del 85 también había sido en jueves. Quizá eso tuvo algo que ver con lo que ocurrió en la casa. Las camas temblaron. El mueble de la televisión se cayó. El refrigerador se movió hasta desconectarse. La lavadora se rompió en la parte de abajo y se agrietó el piso del baño. Todo eso pasó mientras nosotros estábamos afuera de la casa, en la parte de enfrente. Mi mujer y yo habíamos salido a platicar con un vecino. La casa estaba en orden cuando salimos y no tardamos ni tres minutos en volver a entrar. En ese corto lapso de tiempo ocurrieron todos los destrozos que les mencioné. Debido a que la situación ya era insostenible, nos pusimos en contacto con una persona que decía ser especialista en temas esotéricos y esas cosas. Para comprobar que no fuera un charlatán, lo llevamos a la casa sin decirle una palabra de lo que ahí ocurría. Esta persona llevó una campana. También llevó dos cosas que parecían antenas. Caminó por toda la orilla de la propiedad dos veces, dentro y fuera de la casa. La primera vez fue con la campana, la golpeaba y la frotaba. La segunda vez fue con las varillas. Él se movía según qué tanto giraran y hacia dónde lo hicieran. Todo se veía muy profesional. Cuando terminó de hacer lo suyo, dijo que la situación en la que estaba sometida la casa se debía a que nosotros estábamos invadiendo el espacio en el que estaban encerradas varias almas. Así que, en teoría, nosotros éramos los invasores, ya que los espíritus habían llegado al lugar primero que nosotros. Tenía razón en lo que decía. Le preguntamos qué podíamos hacer y nos dio una oración. Nos dijo que yo o mi esposa debíamos rezar esa oración dos veces al día, no importa la hora. Desde que hacemos eso, nada ha vuelto a pasar en la casa. Y no lo dejaremos de hacer nunca, porque no queremos que vuelvan a pasar situaciones tan escalofriantes. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de red. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras